Noticias de la Kings League Con nosotros, Enigma 70 Después de semanas de especulación y misterio, finalmente se ha desvelado la identidad del enigmático jugador conocido como Enigma 70 en la Kings League. Este jugador, cuya identidad ha sido objeto de numerosas teorías y rumores entre los aficionados, ha generado una gran expectación desde su aparición en el terreno de juego. Con nosotros, Enigma 70. Iván, empecemos a desglosar. ¿Quién es? Calvo ya no es, ya lo sabemos. ¿Cómo? 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 Ahí, ahí, Jaime Tazla. ¡Nolito! ¡Ahí está Nolito! Tremendo El jugador 13 Enigma 70 Que viene tirando la puerta abajo Literalmente Bueno pues Evidentemente va a tener Muchísimo Que decir en esta King Click Info Jobs Con su dribbling, con su tiro característico Que veremos como lo conserva Para las dimensiones del Cupra Y fuera de broma No estaba preparado pero se ha activado la alarma De incendio del Cupra Se escucha de fondo una alarma Porque parece que va a haber fuego Y al menos con goles con Kunisborg Ha llegado Nolito a esta King's League Info Jobs Jugador legendario, mítico Y que obviamente es referencia de gol Y lo sabe muy bien el Kun Agüero Jugaba con él, ha jugado en las principales ligas Ha estado obviamente en la selección española Así que el currículum Hablando de Info Jobs Es de Nolito Así es, un Nolito que coincidió con el Kun Agüero En el Manchester City Salido del fútbol formativo Del Atlético Sanluqueño Ha pasado por la cantera del Barça Fuera de España ha jugado en el Benfica Y en España En Granada Celta, Sevilla Ahí finalizó su etapa Como profesional en la Unión Deportiva de Ibiza Así que tenemos Puro caviar En este Kunisports Gijantes Para sorpresa de muchos El misterioso jugador resultó ser Nolito Una joven promesa del fútbol Que ha estado entrenando arduamente En las categorías juveniles De diversos clubes de renombre Su estilo de juego versátil Su habilidad para desmarcarse Y su precisión en los tiros a gol Lo han convertido en una figura destacada Dentro del equipo al que ahora representa Y tú ¿Qué opinas de esta épica revelación? ¿Te la esperabas? Abrimos debate Déjanos tu comentario ¿Qué opinas de laiedza? ¿Qué opinas de la Benedicina?